Márnica Márnica Mira que no soy quien quiera, mira que no soy quien quiera, dame lo que te demando, no seas desgradecido. Mira que tienes mi vida, continuamente frenando, y pues tú me tienes preso, dame un beso, que de merced te lo pido, oye fuera, no seas tan atrevido. Mira que no soy quien quiera, mira que no soy quien quiera.